y una moneda creo parece una seña es una piedra aparentemente labrada tiene una forma pues circular veanla si trabajara porque aquí no hay de ese tipo es la primera vez que veo una piedra de este color aquí completas dos ya encontramos muchas cerraduras quién sabe a quién se le quedó el caballo por aquí hidrátate hidrátate porque si está muy fuerte el calor hola buenos días a todos cómo están hoy vamos a hacer un vídeo de detección de metales ya en algún momento les había compartido en el canal este encontramos unos cuarzos en aquel momento no llevábamos detector de metales hoy llevamos vamos a hacer la caminata más o menos allá al fondo donde se ve ese el tope de esa montaña por ahí vamos a llegar al donde inicia más o menos y hoy vamos a vamos con toda la intención de hacer una buena caminata hoy curiosamente nos encontramos aquí en esta en esta parte mira donde ya les estoy compartiendo el vídeo igual volvemos a encontrar una una piedra que nos llama la atención miren parece una seña es una piedra aparentemente labrada tiene una forma pues circular voy a dar vuelta aquí a la piedra parece plana totalmente incluso pues hay una una este una roca de este mismo material parece como como una pata una una pata de las que sostenían los metates me lo voy a poner aquí para que se vea para que se vea bien de este material pero igual es lo mismo la encontramos en un en un lugar donde pues las rocas las rocas de esta zona pues son totalmente blancas como de este tipo miren hermelando encontró una una roca roja hermosa veanla y pues igual vamos a seguir con la caminata ahorita les vamos compartiendo más miren pero el tipo de rocas de este lugar pues es así blancas totalmente aquí seguimos ya estamos estamos cerca y seguimos en la caminata llegamos llegamos al lugar a donde queríamos llegar ya estamos aquí escuchen el silencio me voy a voy a dejar de hablar un momento y es sensacional el silencio de aquí mira otra otra roca roja y pues como la que vimos al inicio pero esta está más chiquita sí qué es mi nombre no lo sé algo pequeño que será amigos esto es emocionante no saber que hay puede ser cualquier cosa algo que valga la pena y algo que no valga la pena una moneda creo no sé si es cierto a ver si lo alcanzo a ver por lo menos el año limpiamos con agua poquito porque se nos acaba y luego que tomamos dale dale hidrátate hidrátate porque si está muy fuerte el calor tiene estas ya las he visto son si no me equivoco son de 5 centavos no estoy seguro que la estoy limpiando miren pero no aún no se alcanza a ver la vamos a limpiar y al rato se las mostremos la vamos a limpiar bien a limpiar bien y por lo menos que se vea el año y de que este si es de francisco y madero si es una josefita así es a ver que ahorita le seguimos limpiando y ya se las mostramos enseguida a ver oye pero esto se ve como con blanco como que? como con blanco a ver voy para allá espérame sabes que había herraduras que les ponían este plato a veces si a ver me traigo un mosco si tienes puntos quien sabe si se las ahorita las limpiamos llevamos cuantas completas dos no? ya encontramos muchas herraduras quien sabe a quien se le quedó el caballo por aquí ya llevamos un poco más de dos horas una hora una hora en este lugar vamos a descansar un poco porque la verdad es que está sofocante el calor está bueno pero ya muchas herraduras hemos encontrado ya nos vamos de este lugar les vamos a mostrar todo lo que encontramos aquí está una piedra en forma de de ave, de pato vean encontramos 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 lo que pudieron haber sido unas unas balas vean herraduras eso es todo un clavo parte de una bala no sabemos de qué tipo sea esta igual esta otra igual es plomo una bala un tornillo y la moneda que encontramos al inicio a ver si se alcanza a ver ahí dice que es de un de un centavo de un centavo de 1906 que más encontraste una hebilla tal vez de un cinturón de una montura también las herraduras que traigo unas herraduras un pedazo de una olla esto es todo lo que encontramos hoy traes las herraduras ahí no ah ya las herradaste exacto muy importante que traigan su agua porque si no se deshidrata o no y esto no sé si es no se complementa no creo que no creo que esta chuequera aquí tiene como no es de aquí no es de otra eso fue todo eso fue todo el hallazgo de hoy nos vemos pronto